Buenas, buenas mi gente, ¿cómo están mis queridos suscriptores? En el día de hoy nos encontramos con la maldad de arreglar abanico Creo que es maldad del rap Tranquilón aquí, es de Pertinente Family, tú sabes ¿De dónde viene ese nombre, la maldad del rap? Ese nombre viene de que estaba grabando con Boddy en el 2013 Que Boddy solté un tema y Boddy me dijo ¿Y qué nombre tú te vas a poner? Yo me voy a poner la maldad de Boddy y ahí mismo se corrió el nombre Pero tú no le has hecho una maldad a nadie para ponerte ese nombre ¿Tu nombre es real? ¿Cuál es tu nombre es real? Mi nombre es real, Emilio por ahí, ¿tú me entiendes? ¿Emilio qué? Emilio José Valdepeño ¿Y cómo tú te adaptaste a la música? Porque tú eres un rey quien daba la música Porque tú tienes talento para la música ¿Cómo tú? No mentiras, socorro Y la maldad del rap es mío porque me han montado pila Tú sabes que eso es vaina De la gente, tú sabes Cómo uno corre ¿No me entiendes? La maldad del rap ¿Cuáles fueron tus inicios de la música? ¿Quién fue que te inspiró a decir Que mierda yo me quiero meter a cantar Quiero ser la maldad del rap No, eso, yo no estaba en esa barna de que de música Entonces, cuando More dormí allá De la vieja More me dijo de que Tú el mundo sacando música y menos tú ¿Y qué te pasa? Ponte también Y ahí mismo escribí un tema Y cogí pan de body a montar Y así fue la barna ¿Como cuántas horas cogió body para...? ¿Como cuántas horas cogió body para hacer ese tema contigo? ¿Cuál, el de ahora? No, no, no El primer tema que tú hiciste Ah, no, body cogió Una hora y pico por ahí No, no, eso es mentira Eso es mentira Tienen un par de años en la música Y va a coger una hora y pico Si en el de ayer que tú hiciste ayer Cogieron siete horas para grabar contigo Cogí en un par de lucha bacano Pero se hizo así, tú me entiendes Oye, tú sabes que tú te has hecho viral Por unos cuantos videos que salieron Los cuartos cortes de De que, de Luipa TV, ¿verdad? Luipa TV, una serie Vamos a llamarlo una serie que Luipa lleva ahí De los peloteros Tú te hiciste viral A ti todo el mundo te conoció por eso Y después De eso te conocieron más Porque tú le ofreces 500 De cada mujer por un beso ¿Tú le das tantos cortos a una mujer por un beso? No, yo le doy menos ¿Cuánto le da la maldad del rey a una mujer? No, le doy ahí uno y medio Por un besito, tú me entiendes ¿Y tú te has pesado la maldad del rey a tu amajado? Sí, ya yo me he pesado un par de veces ¿Con quién? ¿Quién es esa tipa? ¿Quién es esa tipa? Me he pesado con un par de cueros de la mía Por ahí, tú me entiendes ¿Pero tú la tienes arriba o abajo? ¿Para tú sacarle su lecha o tú la pones arriba o abajo? Yo la pongo abajo Porque si la pongo arriba No se va a hacer nada ¿Tú me entiendes? Ya, pues Oye, tú la vas a matar ¿Que tú la pones abajo o al barazo? ¿Abajo? No, no Esa tipa ahí Tiene que venirse de una vez La maldad del rey a la pones abajo La tipa y tú arriba dándole ñema Claro, tú sabes ¿Cómo es? Para buscarle el ángulo Para buscarle el ángulo Y motivarse ¿Tú me entiendes? ¿La posición favorita que tú la pones allá cuál es? Yo la pongo en cuatro ¿Cuál es la posición en cuatro? Dale un chin ahí a ver Yo le doy ahí, tranquilo ¿Pero cómo tú? ¿Cómo? La maldad, pero ¿cómo? ¿Cómo? Pero una pose ahí ¿Cómo tú la pones la tipa? ¿Cómo es? No, yo la pongo aquí Yo la pongo en cuatro Sí Le da la cintura, dale Ya, hola Qué pila de mañe de la maldad Oye También sabemos que tú sabes arreglar abanicos Porque todos los abanicos que se le dañan a la maldad del rey Que se lo llevan para allá Es los caquillos Todos los abanicos que te llevan Es los caquillos No, depende Depende del dañado que tengas ¿Tú me entiendes? ¿Y por qué tú le dices a la gente que son los caquillos? No, yo le digo ahí que son los caquillos ¿Tú me entiendes? Porque eso es que más se le daña Sí Al abanico Pero ahora me han llevado uno cuantos Pero han dado problemas de aterrizamiento Ah Y yo Ah, pues los abanicos andan en el aire que aterrizan Por ahí, algo por ahí que se aterrizan sí, ¿verdad, manín? Oye Dime ¿Cuántos temas tú tienes en la calle? ¿Cuál fue el primer tema, verdad? Cántame un pedazo del primer tema que tú grabaste El primer tema Sí De lo viejo, nuevo ¿Cuál es? Viejo, viejo El primer tema de lo viejo es que se hizo De lejos se te sale un bajo a boca Échate para allá que tengo demasiada ropa En esto no conozco al poeta Ponte una chancleta A tu mujer le mame la teta Ando por la calle con una cegueta Todo el mundo le enseño papeleta Bebote Ande perquila bajo a 93 ¿Qué? Ya lo cago en Nueva York Ya me quieren ver Ustedes son unos más cutos Nunca voy a hacer la liga de cutos Para no volverme más bruto Radar compra un Radar Para si tiro a 90 Sácame la cuenta Una vaina por ahí, niño La maldad del Radar Cuando tú jugabas pelota ¿Tú soñabas de que con filmas así? Yo Sí, yo soñaba por filmar, niño En República Dominicana Tienen una falacia Porque tú lo guardo Como la maldad Y que lo meten a queche No sé por qué Porque puede ser primera base ¿Cuál posición era la que tú jugabas? De que si o reto tú jugabas No, yo jugaba Era primera A veces yo quechaba así ¿Y a qué mano tú batías ¿A la derecha o a la izquierda? No, yo era derecho A los derechos Oye Por ahí me mandaron un previo Que produjo DJ Body El Sicario De Bloque Negro ¿Por qué la maldad Se llena de odio conmigo Si yo no dije nada Con eso? ¿Por qué tú me tiraste a mí la maldad? No Eso Para buscar fama Tú me entiendes En la calle Porque estaba quitado De De bulla No, pues yo vi una vaina Ahí Tú me entiendes Fíjate, llenaste de odio Porque yo le dije a Body Body ¿Por qué tú coges tanto lucho con la maldad? Si la maldad no tiene talento Bueno, también Aquí está post live Le dijiste a post live Hola, hay quien está regando eso por ahí ¿Cuál fue el odio a la maldad? Si simplemente fue una pregunta Que yo le hice a Body El Sicario No, en verdad Yo no me quise de odio En verdad Yo no me quise Lo malo que yo Lo malo que yo Dije Pero yo te voy como quitado Déjame ser algo bacano Y te tiré a ti Para coger fama Con la gente Para yo Entretenerme ahí ¿Se nota que cogiste la fama? ¿Eh? ¿Se nota que cogiste la fama? No sé Los muchachos Lo dicen por ahí ¿Tú me entiendes? Oye Y Para buscar sonido ¿Para cómo fue? Para buscar como sonido Para que la gente Se detenga Que estaba como quitado un poco ¿Tú tienes redes sociales La maldad? Si, yo tengo redes por ahí ¿Cuáles son las redes sociales Que tú tienes? Tengo WhatsApp Sigue No tengo internet Ahora no Esta es la maldad De raja Sigue me diciendo En tus redes sociales ¿Eh? Dime ahí Sigue diciendo En tus redes sociales No, yo Lo que tengo Es WhatsApp Facebook Si Menos Instagram Te voy a hacer ver Si hago un Instagram Por ahí ¿Pero tú tienes un TikTok También tienes un TikTok? Ah, si Un TikTok que se hizo nuevo Beto Berry lo hizo ¿Tú no tienes videos musicales? ¿Videos musicales? Ahora no ¿A cuál de todos esos temas Que tú has hecho ¿Cuál tú le quieres hacer Videos musicales? Yo Yo a ver si le hago Un video a este ahora ¿Cómo se llama esa tiradera Que tú le hiciste a la impertinente? ¿Cómo se llama? Una tiradera ahí Bacana Como es body que se llama Se va a quedar así ¿Tiene coro la tiradera? ¿Tiene coro? Tiene coro heavy ¿Cómo se llama? Da un previo La tiradera para mí Da un previo Hay que hacer un ching del coro Si te pasa conmigo Yo te prendo Te prendo Si te pasa conmigo Yo te prendo Yo te prendo Si te pasa conmigo Yo te prendo Lo código de calle Yo sé que yo lo tengo Te prendo Prendo Te prendo Una vaina por ahí Un poquito Un poquito del verso Ahora del verso Tanto que te la da Y tú lo que eres El amor de los guerreros No diste para raperos Lo que eres Fala tulero Ya La maldad me quemo Pero señores De la maldad del rap Otro nuevo proyecto Otro nuevo proyecto Tiene aparte De esa tiradera Que me hiciste Viene una vaina Con el ñato ¿Cómo se llama esa? Banda con eso Viene con el ñato Banda con eso ¿Te sabe el coro De esa también? Si Dice de que Banda con eso Con eso Con eso Con eso Una vaina por ahí Coño La maldad del rap Tiene mucho talento Pero Vamos a tratar de ayudarte La maldad del rap Tú mira Te doy un consejo Cuando tú vayas a grabar un tema Siempre escucha Muchos instrumentales Instrumental 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 Para poder tú agarrar la pista Porque oye Fueron siete horas Que Bode cogió Grabando contigo Si vale Bode a veces Se quillaba conmigo Pero Eso viene Eso viene Con yo adelante Eso viene Y cuando tú hiciste Dame ve La película Con Luis Pativí ¿Verdad? Ahí fue lo que te llovieron Las mujeres Como cuantas mujeres Agarraste tú sabes Agarré una cuanta Por ahí Por ahí no da nombre ¿Cuáles son esas cuantas? Como cinco Agarré Para calentar primero Diablo La maldad agarró cinco Está duro ¿Cómo se llama la primera? No Se llaman Mujeres diferentes Señor Para que la maldad agarró Hay una que se llama Mujeres diferentes La verdad No yo no digo nombre La mujer ¿Cuántas? ¿Cuántas películas ya tú has hecho Con Luis Pativí? Con Luis Pativí Yo he hecho como Dos películas por ahí ¿Cuál fue la primera? La primera fue Yo haciendo el papel De Perky Sí Un muchacho Le digo Ven acá Lo siento mucho Tú no da para esto Vete para tu casa Coño la maldad Tú fuiste como muy seco ¿Tú crees que El que tú presentabas Decía sin mimito? ¿Cuál es la película? Sí Decía sin mimito Y la segunda parte Había uno como que Me iba como a atracar Y no llegó a poderme atracar Y eso se hizo por ahí abajo La maldad Él se ha tabasquillado también Con unos chamaquitos ahí Que tú le estabas Diciendo por dar la machetaza ¿A quién era que tú le ibas a dar machetazo? Ah Eso era Francis Para buscar sonido ¿Quién es Francis? El Mario Paulina El Mario Paulina ¿Y qué fue lo que te hizo Francis? No Estaba hablando de disparate Que él me quería dar Y yo Le hice un video Yo no te apure Ya me haces un video ¿Y si ahora mismo tuve a Francis en la calle ¿Qué va a pasar? No Porque yo y Francis somos amigos No vamos a pasar nada Ah Eso es ya Eso es falacia Ya Diciendo por buscar Señor Estamos con la maldad del Ra La maldad del Ra Un placer Así que Tiene mucho Diablo Me va a Me va Me va a lesionar Fue un placer tenerte aquí Por el canal del impertinente Oye Fájate mucho Ese nuevo tema Esa tirada que tú me hiciste A mí está bien linda Está bien linda Está bien jocosa Así que Muchas bendiciones Y éxito En tu nuevo proyecto ¿Algún consejo que le quieras dar a los jóvenes? No A los jóvenes de ahora Que se fajen Para lo de ellos ¿A qué tú le llamas lo de ellos? Que se fajen a cantar ¿Tú me entiendes? No papá Esa es la única cosa que tú le das Que se fajen a ver Ya Mira gente Bueno señora Tú le entrevistaste a una barbería Así que No hay mala palabra Esta es la maldad del Ra Este fue el impertinente Así que Apoyen a la maldad del Ra Que pronto Estará soltando su Nueva Canción Tiradera Tiradera para el impertinente Y Gente Esto es una maldita cura Así que No vemos en otra entrega Ya La maldita No es ahora Ahí Lo pensé Cada T T